Hola que tal amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero enseñarles a cómo agregar transiciones y animaciones a sus presentaciones de PowerPoint. Para agregar una transición a una diapositiva, simplemente hay que seleccionar la diapositiva a la que queremos agregarle y nos vamos a ir a la pestaña de transiciones. Y aquí vemos que nos aparecen distintos tipos de transiciones y aquí podemos ajustar el tiempo que va a durar la transición, si queremos agregarle un sonido. Yo en este caso no lo voy a agregar porque no es tan habitual. También aquí podemos marcar si queremos que la transición sea aplicada al hacer clic y o después de hacer clic en un tiempo determinado. En este caso yo voy a seleccionar la transición de dividir y como vemos nos da una previsualización de cómo se va a mirar nuestra diapositiva con esta transición. Y voy a dejar todos los parámetros como ya vienen configurados. Y lo mismo continuamos haciendo con las otras diapositivas. Podemos agregar otro tipo de transición para darle más dinamismo a nuestra presentación. Y para aplicar una animación simplemente nos vamos al menú de animaciones, seleccionamos la imagen a la cual querramos aplicar la animación y como vemos se nos desglosan varios tipos de animaciones. Asimismo tenemos disponibles los efectos de énfasis y de salida. Es decir, podemos aplicar un efecto para cuando la diapositiva nueva entre a la pantalla y que esta imagen tenga un efecto. Y también podemos aplicar otro efecto a la misma imagen para que se aplique ese efecto cuando cambiemos a otra diapositiva. En este caso vamos a seleccionar la animación de desplazar y a la otra imagen le vamos a aplicar un efecto de énfasis de entrada y uno de salida. Y asimismo podemos configurar de que estos efectos se apliquen al hacer clic y así también su duración. Los números que podemos observar nos van a indicar el número de animaciones que tiene cada imagen. Como vemos aquí nada más aplicamos uno y aparece el número uno. Aquí aplicamos dos tipos de animaciones diferentes y nos aparece el número dos. Y para visualizar cómo quedó nuestra diapositiva con transiciones y animaciones nos vamos al menú de presentación con diapositivas. Y ponemos reproducir desde el inicio. Damos clic y vemos cómo se van mirando nuestra diapositiva con las diferentes animaciones y transiciones que agregamos. Si esto fue de utilidad para ti recuerda regalarnos una manito arriba, suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias!